En Cocina Roma contamos con más de 15 años de experiencia ofreciendo a nuestros clientes un servicio profesional y cercano. Desarrollamos un servicio integral para tu nueva cocina, comenzando por un diseño en tres dimensiones y una posterior fabricación a medida. Y por supuesto, incluimos todos los electrodomésticos para que solo tengas que preocuparte de disfrutar de tu cocina. Contamos con un excepcional servicio postventa que incluye 5 años de garantía en todos nuestros trabajos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!